iam4you comenzó hace 12 años aquí en el estado de la florida comenzamos mi esposo y yo con un sueño de poder ayudar a la comunidad latina a los inmigrantes y desde entonces hemos llevado la esta campaña una vez al año bueno en estas en estos servicios que damos a la comunidad son servicios gratuitos abiertos a todo el mundo pero nuestra intención es llevarle servicio a los inmigrantes especialmente a la comunidad latina hacemos extracciones hacemos empastes hacemos optometría hacemos clínica del estrés medicina general pediatra vacunas alimentos ropa la necesidad que haya en ese lugar ahí nosotros estamos para ofrecerle desde pequeño yo estaba envuelto en el ambiente dental y cirugía oral y todo esto mi abuelo no era especialista era dentista generalista y mi abuelo influenció a mi papá a que fuera dentista y a su vez él se convirtió en cirujano oral yo no quería que fuera una decisión tomada por otras personas yo quería que fuera mi decisión y no fue hasta la misión que fui en honduras hace como aproximadamente como 20 años que entonces fue que yo decidí tomar esa carrera y a su vez mis hijos han decidido tomar la misma carrera la manera que me han guiado y criado pues eso me ha llevado a querer a llegar a lo más lejos que pueda en mi carrera y eso para mí significa ser dentista hacer la residencia para mí no es ninguna carga regalarle las cosas a alguien o dar de mi tiempo o dar de lo que tengo porque me han criado de la forma que es natural para mí más que a nosotros nos encanta es que podamos darle una palabra de aliento darle vida hablarle vida a ellos decirle mira todo va a estar bien continúa toda tormenta va a pasar y entonces poder verlos a ellos ver que ellos reciben eso porque tú lo das pero ellos lo reciben con tanta gracia con tanto agradecimiento que cuando uno termina la misión estamos todos los voluntarios cuando es la próxima a través de los años la gente ve el impacto y quieren unirse entonces hablan de sus experiencias los voluntarios regresan los doctores regresan trae otro doctor y y así es que comenzamos a crecer yo hago la parte trato de hacer bastante estética arreglo todo lo que son los dientes anteriores para que esos pacientes puedan volver a sonreír si hacemos muchísimas extracciones de dientes este pero trato de enfocarme en poder arreglar todo su sector anterior para que tengan otra vez una sonrisa feliz para mí fue un choque súper grande el sacar mi primer diente y decirle al paciente tómate cualquier pastilla para el dolor y el paciente se me quedó así la persona que eso no existen pastillas para el dolor no hay electricidad no hay agua no hay luz a no esa gente vive de lo que diosito le manda que naturalmente de la naturaleza y me impresiona que son tan felices niños felices jugando les llevamos juguetes les llevamos de todo y tan felices con tan poco no en I am for you cualquier persona puede participar no tienes que ser ni médico ni enfermera ni asistente quirúrgica ni ni dentista ni cirujano por ejemplo una típica misión tenemos 120 voluntarios y entre ellos están pues estilistas cocineros gente que limpia de todo de todas clases lo más satisfactorio es el cambio que que causa no sólo en los pacientes pero los misioneros son los más impactados muchos misioneros van creyendo que lo que van a hacer es pues una tontería algo que no es tan grande no no tiene tanto valor siempre vuelven transformados siempre siempre como vencer con I am for you en el año 2012 en una misión local aquí en pembroke pines en donde vimos muchos de hispanos de nuestra comunidad de bajos recursos y ahí pues mi especialidad es optometría oculista y tuve el privilegio de proveer espejuelos para muchos de estas personas de bajos recursos y fue una experiencia maravillosa estar con I am for you son misiones largas de mucho sacrificio pero sobre todo de mucha recompensa porque uno logra ver el resultado en estas personas que tal vez sea la única vez que se puedan atender en el caso ellos que son dentistas y en mi caso como oculista poderle llevar lo que es la ayuda visual entonces es algo una experiencia muy gratificante para mí y simplemente siempre estoy dispuesta cada vez que tenga la oportunidad de participar en I am for you y en sus misiones estamos en un país donde tenemos libertad y tenemos todas las posibilidades de progresar así que porque no darle la mano a nuestro a nuestros hermanos y es la misma invitación que le hago a todo el mundo no importa lo que hagas el nivel de educación que tengas todos deberíamos de pertenecer a un nonprofit a una organización sin fines de lucro y dar dar de lo que sabes hacer sea mucho sea poco no importa es bien recibido muchas gracias de parte de I am for you de nuestro equipo nos sentimos honrados de que hayan venido a visitarnos y muchas gracias a Corazones Guerreros por participar en la fundación y muchas gracias a Corazones Guerreros por participar en la fundación